Ha llegado el momento Uno de los primeros juegos AAA NFT Acaba de sacar su alfa Para probarla ¿Queréis convertiros en un mecha gigante Y volar por el espacio Y matar a tiros a todo Dios? Pues quedaos en este vídeo Soy David Esto es el Beat Compendium Y vamos ya Pero como siempre Si esta es tu primera vez en el canal Hola, dale a like, suscríbete Actívate todas las notificaciones Ahí en la campanita que te sale Cuando le dais Le das a todas ¿Por qué? Pues porque me ayudas a mí A poderte seguir dando contenido de calidad Y te ayudas a ti a estar siempre al día De todas las noticias del criptomundo Además de vídeos en detalle Y gameplays como esta Entrevistas y muchas cosas más Y streamings Acordaos Todas las noches Martes y jueves De 9 y media a 12 de la noche Hora española Ahí me tendréis Probando videojuegos Jugando Axie Infinity Haciendo un montón de cosas más Venga, vamos ya Con el videojuego Con Phantom Galaxies Y aquí está El Alfa del juego Que nos han dejado probar Bueno Que hicieron un drop De un NFT Y nos Resulta que ese drop Del NFT Era el El acceso A esta alfa Así que Ni Sin más dilanciones Vamos a ir A ver Que tal se da El juego Tiene una pinta Que flipas Ya O sea Me falta hacer El análisis del juego Que no lo hice aún Porque no me dio tiempo Y resulta que me ha salido El alfa Antes de que pudiera hacer El análisis del juego Pero esto es un Juegazo Juegazo Y lo estaremos cubriendo En este canal Claro que sí Venga Vamos allá Con la partida Ojo Esto está en alfa Y uno de los fallos Que decían La gente En el canal De Discord Que tiene un canal Para poder dar Es el hecho De que los personajes No se Mantenían En la pantalla ¿No? Cuando los Seleccionabas Pero bueno Vamos con Ahí estamos Con el nombre del personaje Confirmar personaje Aceptar A tope Esto ya es otro rollo Fijaos ¿Qué? Frontier Space Es lo que nos rangers Nos gusta llamar Las no colonización Areas Los sistemas Entre la Unión Y los territorios De la Comunidad De la Comunidad Los rangers Fueron Con el objetivo De mantener La NCA Tranquil Laudable Y seguro Para el trade Uno de los Los lugares Los spaces Es este El sistema Sparta Sistema Que ha sido Un lugar De actividad criminal Y la casa De la facción De pirata De la facción Brutal Bueno, bueno, bueno Chavales Esto pinta O sea La intro ya fue De juego Bueno De juego bueno Ojo Epa, epa, epa Vamos a ver Oh, que bueno Casi, casi Tiene el mismo peinado Que yo Casi Vamos a ver Controles Que hacemos De momento Solo movernos Ah, vale Taulador Objetivos Misiones Vale, perfecto Jugador Habilidades Estadísticas Uh, uh, uh Esto tiene un montón De O sea Ya tienen un montón De skills Que están Ya Diseñadas Vale Aún no tengo Mecha Bueno Bueno Hay cosas Que aún no están No están Traducidas Pero Muy bien Tío Bien Buf Ya tienes hasta un códice Y todo Esto está Muy top Muy top El tema Pero vamos a ir a Lo que nos interesa Que es Dispositivo de comunicación Vaya la sala Del control Oh, que bueno Tío Hey Con Con shit Corremos Puedo hablar con La peña No, no puedo hablar Con la peña Puedo Y si me meto Por aquí Nada Vale Te mando a ir Al command center Pero vamos a ver Que podemos Investigar por ahí Tengo que cambiarle Un poco El ratón La sensibilidad Así Le voy a poner más Dios Bueno, pues Mucha sensi Tiene esto Tengo que acostumbrarme A ir por aquí Landing zone No sé qué Como mola El sitio este Hay aquí Que hay Epa No tengo pasta No tengo pasta No Tengo mil créditos Que bueno No tengo Contratos Tengo mil créditos Con mil créditos Pero esto Me puedo comprar Ah, mira Sí que me puedo comprar Barracones Please wait Bot de guardia Qué bueno Caza estelar Starfighter Le llama Vamos a ir por aquí Esto es otro rollo Para comprar ¿No? Sí Vamos a ir por aquí A ver Vale, vale Tron Unión Unión Armas de forma de mecha Una ametralladora Y luego tengo como un láser y un lanzamisiles Ahí voy con el Buster A tope Buster Aceptar Interesante, Anson Abeto Panaway Abeto Panaway Abeto Panaway Abeto Panaway Basta Abeto Panaway ¡Gracias! ¡No se olviden de descargar el truco! ¡Gracias a mi tarde! ¡Puedes tomar algo para usarlo! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Estás en la nave! ¡Vale! ¡Hold W para acelerar! ¡Ahí lo voy! ¡Uh! ¡Hold S para reducir velocidad! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Estás en la nave! ¡S para disminuir el impulso y detener! Y AD para girar la nave izquierda-derecha ¡Perfecto! Sujetividad se muestra en el HUD Pulsate para acoplar en la parada ¡Ah, vale! ¡Hold S para acelerar! ¡Ahí estamos! ¿Dónde hay? ¡Caar con los drones! ¡Ahí vienen drones! ¡Hijos de puta! ¡Uuuh! ¡No veo nada, chaval! ¿Dónde están los drones? ¡Soy malísimo! ¡Uno menos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! No..no te... Se necesita poder girar... Ay! Mierda... Se necesita poder girar la nave. Rotar la nave. Si no, esto es imposible. Eso Outerring lo hace mejor. ¡Dios! Bueno, me quedo quieto, tío. Acabo antes. ¡Qué bueno! La banda sonora está guapísima, tío. El último, vamos. ¡Listo! Vamos a ver un momento. Vamos a ver los controles. Mando, ratón y teclado. Objetivo centrado. Vamos a ponerle esto de activado. A ver qué... ¡Amigo! Mira qué es esto. Se me recalienta el rollo, ¿no? Tronco, pero si me está mandando... Ah, pues me... Pues si yo estoy siguiendo al Capitán Olson. ¿Cómo recupero la energía? ¡Ah, para! Reparación de armadura. Tengo un rollo ahí que no sé. Buah, esto... ¡Ah, para! ¡Suscríbete al canal! Pulsa AD más ALT para hacer una maniobra evasiva. ¡Con ALT! ¡Pero eso es dificilísimo! No, no, no. Dos. Uno. ¡Oh, qué bueno! Lo esquivé, ¿no? ¡Hostia, Dios! ¡Judir! ¡Qué difícil, chaval! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! RMB para el cohetes, vale. Los misiles autogueados apuntarán al enemigo que se ha bloqueado utilizando T. Ten en cuenta que los enemigos pueden... Lo que hace vuelve... ¡Ah, o sea que puedo bloquear el enemigo! No, los controles hay que cambiarlos. ALT es imposible. ¡Oh, mira que me costó, eh! Pulsa G para transformación de eso. ¡A tope! ¡Uh, visteis eso! ¡Qué brutal, chaval! Mientras damos un momento, ganas un 50% de resistencia al daño. Además, tienes acceso a armas y habilidades adicionales. Perfecto. ¿Estás listo para otro equipo de drones, Ensign? ¡Estás listo y esperando, señor! ¡Estás listo, señor! Use your maneuverability, Ensign. ¡Targete el enemigo, pero se can't target! ¡Ap! 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 ¡Para! Vamos Que bueno A tope chaval Pero hay que Necesitan poderse cambiar Los controles Porque en teclados son un poco Difíciles Brutal este juego Esto tiene una pinta Que flipas Así que nada Hemos acabado la misión Jugaré más veces en el streaming Para que lo veáis Y Pero veáis que esto se viene Muy muy bueno Para el año que viene Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis aprendido algo Esta vez más bien ha sido de ver cosas Y de que os haya gustado Más de que de aprender algo Pero eso Nos vemos en los siguientes vídeos Nos vemos en los próximos videos